Ya me habéis echado la pregunta y se me ha ido. La noticia es que hay jugadores en la selección nacional de Francia, en el vestuario, que no les gusta o a los que no les gusta Benzema. Bueno, esto es un caso del que ya hablamos abiertamente hace un tiempo. Obviamente, para mí, el único que podría estar abiertamente enemistado con Benzema sería, a no ser que hubiera alguna otra Gloria, vieja Gloria por ahí, que le guarde rencor después de lo que pasó en 2015, sería Giroud. Me cuadra por la posición que desempeña, por un lado, y por otro lado me cuadra por la edad que tiene. Porque Giroud me parece, si no recuerdo mal, que ya estaba en aquella selección con Balbuena y compañía. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver si efectivamente es así o no, y si efectivamente, bueno, de todas formas, con lo que le ha pasado, creo que tienen el camino expedito para no volver a verle. Porque ahora os daré otra noticia, y por cierto, también viene del equipo, como esta. Y es que Benzema no tiene, al contrario que en el Real Madrid, que tiene una base de amigos bastante sólida, lo cierto es que, por el contrario, en Francia parece que no es igual. Entonces, bueno, pues en este sentido, no parece que vaya a ser la cosa tan amable como con el Real Madrid, donde tiene, lógicamente, a un montón de amigos, seguidores, compañeros, etcétera, etcétera, y goza del respeto de todo el mundo. Y por el contrario, en Francia, pues bueno, quitando a Chumamén y Camavinga, creo sinceramente, cree que efectivamente hay jugadores que seguramente no le traguen, por edad, por convicción, por lo que ha pasado, por lo que sea, ¿vale? Luego ya son cosas de vestuario que solo quedan, pues, al calor de la especulación, porque obviamente no tenemos información sólida como para, lógicamente, dar a la gente en cuanto a cómo se llevan unos y otros. ¿Me entendéis? Así que, bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, y bueno, pues si no les queda bien, es lo que hay.